Vivencias Aquí el vecino nuestro que escribía La columna de Nelson Guerra En Vivencias Ya estamos aquí junto a Nelson Guerra Pero hoy antes de darle la bienvenida Porque hoy estamos haciendo un parte 2 de Alba Roballo Pero como la columna pasada fue una sorpresa Yo no la presenté ¿Cómo estás Nelson? Buenas tardes Muy bien, por suerte una tarde hermosa Para compartir poesía de la buena Y bueno, por favor, un saludo a toda la audiencia Buenas tardes Buenas tardes Yo, mientras vas tomando ese cafecito Voy, hoy sí, a hacer una introducción Porque la vez pasada Como les decía, en realidad quisimos generar expectativas Suspenso Y para que descubrieran de quién estábamos hablando Pero vamos a continuar hablando de Alba Roballo Que nació en 1909 en la localidad de Isla Cabello Hoy Baltasar Brun, departamento de Artigas Fue política, poeta, abogada, profesora y periodista Y durante casi toda su vida Fue militante del partido Colorado Donde comenzó con la agrupación vallista Avanzar Que orientaba a Julio César Grauer Y luego fue asesinado por la policía Durante la dictadura militar de Gabriel Terra Durante la guerra civil española Militó en defensa de los republicanos Y más adelante comenzó a ocupar algunos cargos políticos En 1954 fue la primer mujer titular Del Consejo Departamental de Montevideo Fue electa senadora Y en el año 1968 fue nombrada Ministra de Educación y Cultura Renunció a su cargo en repudio a la política represiva De Jorge Pacheco Areco Y tras la muerte de los estudiantes Liberarse Susana Pintos y Hugo de los Santos En 1968 Se alejó del partido Colorado Y fue fundadora del Frente Amplio Organización en la que se mantuvo Hasta su muerte en el año 1996 Además de su activa militancia política Fue poeta que es la parte que Digamos estamos descubriendo Con el profesor, el escritor Nelson Guerra Y fue premiada en el año 1942 Por el Ministerio de Instrucción Pública Por su primer libro Se levanta el sol Alba Roballo llevó su compromiso político A la poesía Y allí volcó también Su compromiso político y social Con la realidad que le rodeaba Así lo demuestra En el primer disparo del libro Que estuvimos compartiendo Tiempo de Lobos en 1971 En el que describe La muerte de Arbelio Ramírez Un profesor asesinado De un disparo Tras escuchar el discurso del Che Guevara El 17 de agosto del año 1961 En la Universidad de la República Y sus libros fueron Se levanta el sol en el año 1942 La tarde prodigiosa Mayo de ceniza Canto a la tierra perdida Requiem para Miguel Poemas sin fecha El libro de los adioses Poemas del miedo Tiempos de lobos Heredarás la tierra Y la fábrica de la locura Entre otros Su obra fue presentada En el exterior Por Pablo Nerudar César Tiempo Y Alfonso Reyes Y Alba Roballo Murió en el año 1996 Y como homenaje Una de las más importantes salas De comisión del edificio Artigas Anexo Palacio Legislativo Lleva su nombre Y Tiempo de Lobos Según la propia Alba Roballo No quiere hacer otra cosa Que un testimonio desnudo De este Uruguay Que tanto amó En estos años explosivos Y también dolorosos Y que su canto Según ella No es poesía Y que tampoco tenía La mínima pretensión De que lo fuera Y ahora sí Le dejo la palabra A Nelson Guerra Porque me pareció Que teníamos que hacer Esta presentación La debíamos Totalmente justificado Totalmente justificado Pero voy a hacer Un alto acá Para saludar a mi esposa Que está cumpliendo años Ay, pero claro que sí Feliz cumpleaños Mirta Querida Mirta Ahora cuando vuelva Te voy a cantar El Apio Verde Yuyo Bueno, de mi parte También un saludo Muy especial Y le mando un beso Muy grande Y ya te voy a hacer llegar Un presente Que se lo vas a hacer llegar Ahí está Pero le mandamos Un abrazo enorme Y que pase Un muy feliz día Bueno Y vamos a hablar Ahora sí De la otra poeta De la otra poeta Alba Roballo Sí Alba Roballo Para mí es una De las grandes voces Femeninas Que tuvo la poesía Uruguaya Y como tú decías Muy bien En esa reseña Biográfica Que hiciste Era Ese tipo de poeta Espontáneo Que reacciona A su momento Y reacciona En forma Poética Trascendente Realmente En los que En aquellos Tiempos De la dictadura Leímos sus poemas Nos sentimos Plenamente Identificados Y mucho menos Solos De lo que Nos acostumbrábamos Sentir Por aquellos días Pero también Hay otros libros Hay otros libros Especialmente Hoy quisiera Destacar Aquellos Intimistas En los que Habla De sí misma Y Aquellos Poemas Que le dedica A su tierra natal A su experiencia Como mujer Como mujer del interior Profundo Que de un Rancherío Perdido Allá en el norte En la frontera Con Brasil Este Veía A nuestro Uruguay De una manera Muy particular Y muy sensible Y que luego Lo transmitió A través de la nostalgia En sus poemas Desde Montevideo Donde desarrolló Prácticamente La totalidad De su actividad Como mujer ya Profesional Política Profesora En fin Desarrolló Muchas actividades Y yo tengo acá Algunos comentarios Por ejemplo Tengo El comentario De Nada menos Que de un premio Nobel Vicente Aleixandre Que habla También De esto Que yo acababa De mencionar La nostalgia De la tierra Y dice Muchas gracias Por su bello Regalo De su canto A la tierra perdida Me ha acompañado Y disfruto De él Entrañando En la naturaleza Un latido De realidad Humana Su amigo Vicente Aleixandra Y también Tenemos Una También Una Elogiosa Crónica De Juana De Ibarburú Quien le dice Mi querida Alba Desde que recibí Su libro Lo he estado Leyendo Todo Él Es una dulce Tierna Y desesperadamente Hermosa Alegría Acongoja Su voz De dolor Infinito Sin ninguna Estridencia En su único Tono De amor Perdido Sumisa Al destino Que libro Hermosísimo Alba Es su poema Sin fecha Que no necesita De calendario Porque permanecerá En el tiempo Infinito La espero pronto Siempre he sido Su amiga Porque usted Es una gran mujer Que admiro En sus totales valores Alba Que enorme Es el poema El hombre es capitán La abraza cariñosamente Juana de Ibarburú Que precioso Las palabras que le dedica Hermoso Y además muy sentida ¿No? Se nota la espontaneidad Con la que Le está haciendo Una hermosa Dedicatoria Y homenaje A propósito de esto Que estás diciendo Nelson Yo tengo en voz De Alba Roballo Relato de mis dos arroyos Un poema Que habla de sus dos arroyos ¿Crees? Lo podemos escuchar Ah, sería magnífico Y después compartimos Lo que hayas traído ¿Cómo no? Referido Lo que Como justamente Estabas diciendo De su ámbito De su vida De su naturaleza La tenemos aquí en voz Le voy a pedir a Alejandro Para escucharla Perfecto Vivencias Yo nací Entre dos arroyos De nombres musicales Yacui Palma Sola Caminantes De ponchos Florecidos Habitados De juncos Y dorados Amé sus montes Espinosos Algarrobos Coronilla Talas Como a dioses Nombré Todos sus árboles Aprendí El silbo De sus pájaros Adoré Sus flores Desde el cardo Al calaver Del aire Besé Sus piedras Amatista Y cuarzo Anduve En sus llanuras El horizonte Me estació A caballo Padecí Sus caminos Desolados Toqué Con mis manos Sus cumbres Y barrancos Sé Sé de sus silencios Sus baldíos Sus aterradoras Alambradas Sus ranchos De adobe El candil Temblando en la ventana Inmensas Inmensas soledades Sobre el páramo Sé De sus chircales Y sus tunas Lagartos Corujas Y caranchos La luna En la tierra De la nada El rancherío Triste Tonderío Donde murió El hombre Y su vidala La noche Donde el lobisón Maldice La avidez De los ricos Con el taco Mestizo Del malambo Nací en esa tierra Brava De verde Inmensidad Ajena Enorme Espacial Abandonada Donde asesinaron Los chingolos Al maíz Al trigo Y al naranjo Después Me vine al mar Al mar sin barco Azul terrible Arena del desierto Gaviotas Dominó del celeste Interminable Caracol Tazmarino Y musicante Mar Y gramilla Quebracho Y tierna Casa Me trasplantaron Voy a morir De mar Viviendo De mis tréboles Pidiendo Piedad Para la tierra De nada De los páramos Y para la arena De nadie Interminable Yo nací Entre los arroyos De nombres musicales Yacuy Palma Sola Amados De Garzas Mirasoles Vevencias Estamos escuchando Alba Roballo Un audio de ella En un poema Relato de mis dos arroyos Maravilloso En el sonro Maravilloso poema Con unas imágenes De una fuerza Estupenda Que muestran No solamente La La inspiración Y la nostalgia Sino que además Muestran con total claridad La maestría De una poeta Consumada Que conoce Su oficio Sin duda alguna Y que ama El lugar Que está describiendo Realmente Si, si, si Toda la poesía De ella Reboza veracidad Se siente Esa veracidad Esa sinceridad Con la que Todos sus poemas Están redactados Vamos a hacerte Te invito a hacer Una breve pausa Y la audiencia También para después Seguir descubriendo Más sobre esta Maravillosa poeta Como es Alba Roballo Hacemos una breve pausa Y continuamos aquí Junto a aquel vecino Nuestro que escribía Aquí en Vivencias Junto al profesor Y escritor Nelson Guerra Aquel vecino Nuestro que escribía La columna De Nelson Guerra En Vivencias Continuamos aquí Junto a Nelson Guerra Hoy analizando La poesía De Alba Roballo Yo tengo acá Tres poemas De el conjunto Mis Azules Lavandas Poemas escritos Entre los años 86 y 87 En los que la poeta Manifiesta Sus vivencias De la vejez Y conforman Un retrato final Un retrato muy cálido Muy abierto Muy llano Y yo quisiera leer Los tres poemas Ciertos siglos Que lindo Mis Azules Lavandas Así se titula el libro Mis Azules Lavandas Me encanta el nombre Del título Claro Con todo lo que evoca La lavanda Verdad y su color Que lindo Dice Mis Azules Lavandas No obstante Son hermosos Mis cabellos blancos Mi triste piel De finas huellas Mis Azules Lavandas Anticipada Túnica Perfume suave Seco Insistente Mi abrazada Cruz apasionada Y la vigilia serena De mi lámpara Dulce Larga Alta Ancianidad Ternura Coraje Fe ciega Todas las misericordias Y la fraternidad Tan ardiente Mi hermoso vestido Gris perla Como la tarde Consumida lentamente Con gusto a Dios A noche A junio Casi de verdad Deliciosamente Es todo un retrato Pero que belleza Como describe Una etapa Que podría ser La describe Con una delicadeza Casi Una vejez etérea Exacto Yo sé que Alba Y Carilda Oliver Labra No se conocieron No Pero es como si fueran Hermanas Así Hay un soneto De Carilda Que empieza diciendo Yo no me enfermo De las casi hermosas Arrugas Que prometen Ser mi cara Tiene exactamente El mismo carácter Y la misma entrega El mismo amor Por sí misma ¿Verdad? Es como que De alguna manera Hay un Pasar de cuentas Y sentirse en paz Voy a leer Esto que se titula El último amante Sin revelar Quien es este El último amante Ay pero que lindo Nelson Es que cada vez que lees Otro poema Otro poema Cada vez te gusta Es más adictivo Si me encanta A mi me pasa Exactamente lo mismo Tengo que decirlo al aire No puedo Es inevitable Me encanta Es una poeta Magnífica Que puede captar Justamente la adoración De cualquiera Que lo lea Y lamentablemente La olvidaron Tal vez por prejuicios Políticos Es muy posible Nosotros por suerte Acá dejamos todos Los prejuicios De todos los autores Quedan en la puerta Para ellos Por supuesto Yo nunca le pregunté A ningún poeta Que era lo que votaba Para tirarlo No, no, no Lo bien que hiciste El inesperado El insólito El amenazante Sin amor Ni piedad Sin lecho Y boca El visitante Helado Casi ausente Llega porque sí Nadie se puede Morir Sin un amante Mito Finos dientes Desgarras Un antifaz Y dos pequeños Cuernos Un enamorado Que no ama Toma Y toma En un interminable Súcubo Sin deleites Ni una sola palabra Es el que llega Puntualmente Y en un amanecer Te cerrará Los párpados Y te vampira Larga Y cruelmente Pasó la pared Ya está lejos Y como todos Nos morimos solos La soledad Eres tú Que siempre Se enamoró Para dejar Sus muertos Y este último Amante No te ayuda Ni vuelve Poema misterioso ¿Verdad? Sí Pero pleno De sugerencias Sí, sí Que cada lector Va a captar A su manera Claro Y se va a ver Reflejado en él Sí, sí, sí En un retrato Presente O en un presentido Retrato futuro Pero todos Nos vemos reflejados En este poema Y finalmente Quería leer este Se titula Precio Daría todo Por ser Aquella fruta De piel Aquella cintura De milímetros Aquel paso Mimbre Y danza Los ojos oscuros Tan nocturnos Sombreados Por un bosque Pequeñísimo Una mujer Salida De la misma Tierra A tréboles Con todas Las colinas En el cuerpo Y tanta Seda azul En los cabellos Una mujer Mujer Con secretas Luces Que va a empezar A vivir Y no sabe Que será Largamente De despojo En despojo Desolación Pánico Y un sin amor Sin fin Vacío Pobrísimo Tierra seca Arenal Y nada Es casi Es casi Un epitafio Es casi Un epitafio Yo conozco Alba Roayo Precisamente En la etapa En la que estaba Escribiendo Estos poemas Y Lo que recuerdo De ella Que no fue tanto Porque nos vimos Muy poquitas veces Y hablamos Menos Lo que recuerdo De ella Era Lo exacto De la imagen Que tengo De la poeta Que se superpone Perfectamente A la imagen De la mujer Que yo recuerdo Realmente Alba Roayo Era No era Una duplicidad La poeta Que leemos Y la mujer Que fue Eran exactamente La misma persona Hablaba De la manera Que se expresa En sus poemas No cuando estaba En una tribuna Claro Sino cuando estaba En una conversación Sobre cualquier tema ¿Verdad? Hablaba Con las mismas pausas Que es capaz De colocar A sus versos libres Sabe De encabalgaduras Como quizás Muy poca gente ¿Eh? Y este Yo creo Que no solamente Habría que leer A Alba Roayo Sino Estudiar su sistema ¿Es verso libre Esto que estábamos Escuchando? Si es verso libre Prácticamente Toda su poesía Es verso libre Pero un verso libre Para nada Ignorante No el verso libre Que encontramos Habitualmente Por ahí Escrito por inexpertos Que creen Que el verso libre Es simplemente Una prosa descuartizada Simplemente Cortada de a pedacitos Para simular El verso Una persona Que sabe mucho De poesía Y que tiene Un oficio Que con toda seguridad Lo adquirió Hablando con sus semejantes Y después Lo transfirió De alguna manera A su poesía Escrita Nelson Tenemos que hacer Una breve pausa Y no te quiero Interrumpir Pero después De la pausa Continuamos Descubriendo Más de Alba Roayo Perfecto Perfecto Aquí el vecino Nuestro que escribía La columna De Nelson Guerra En Vivencias Continuamos Aquí junto A Nelson Guerra Analizando Y descubriendo A esta maravillosa Poeta Como fue Alba Roayo Bueno Vamos a ver Hoy quisiera Más que nada Hablar De su poesía Intimista La que se separa Un poco De una realidad Política y social Que le tocó vivir Y que la conmovía Sin lugar a dudas Y en la cual Participó Y actuó Y se la jugó Sin duda alguna Que se la jugó Pero Es interesante Ver cómo Habla de ella Y cómo Cómo retrata Los lugares Que son el objeto De sus nostalgias Y que ella Idealiza En su poesía Por ejemplo Recién hablábamos De que No es frecuente Que utilice La poesía Formalista Sin embargo Ha escrito Algunos romances Ah mira Y vamos a leer Uno en este momento Que se llama Romance de la soledad Qué lindo Lindo título En la cumbre De una loma Erizada En zarza Y peña Entre cardo Piedra Y tuna Está bailando La luna Con corales Y cruceras Con lechuzones Y cuervos En la cumbre De una loma Erizada De peñascos El sol Triza Los yuyales Y baila Con los lagartos En la cumbre De una loma La más sola De las olas Cumbre De piedra Y arena Está bailando Mi ausencia Con la luna Y las culebras Con lagartos Y con cuervos En la cumbre De una loma La más sola De las olas Mi boca Arrisca La arena Y se alarga Por las dunas Cumbre De plomo En el cielo Cielo Y piedra Piedra Y tuna Yo Y mi angustia Bien Acá Acá tenemos Otro Romance precioso Es un romance Hermosísimo Preciosas imágenes Hasta musicalizable Con unas metáforas Fenomenales Con las que consigue Armar Un retrato Perfecto Del lugar Que describe Y su presencia En ese lugar En este aspecto Debemos decir Que sin duda alguna Alba Rubayo Es una poeta romántica Todo es Desde el yo La escritura La escritura En primera persona Yo en el mundo Yo en la circunstancia Yo en la vida Yo en la veje Yo en la muerte Es la característica Primordial Del romanticismo Del romanticismo Bien entendido No estoy hablando De corintellado Estoy hablando De la escuela romántica Claro Fundada por Goethe Por Chile Por los ingleses Y magníficamente coronada Por Nada menos que por Gustavo Adolfo Bécquer Este Y vamos a leer Otro poema Igualmente romántico Como este Ay que lindo Y se llama Angustia Vuelvo lentamente De hondonadas lejanas Tendidas en los arcos Humeantes de la tarde Traigo sobre mis hombros Soledades sin nombre Y en mis lacios cabellos Silencio de los campos Me siguen grandes sombras De pausados caranchos Se apaga la llanura En horizonte En el poniente Flamea con silencio De muerte Tendiendo sobre el páramo Sus bermejas banderas Ya la noche se hace La cruz del sur Se prende por vacíos Tan anchos Por angustias sin términos Que así se parece La testa de una cobra Que entre la maleza De los cielos Me acecha Y seguirá a mi alcoba Y subirá a mi lecho Cuando me tienda sola A enlazarse a mis brazos Y alivarme los pechos Regreso lentamente Las grandes aves prietas Giran sus negros lampos Sobre mi paso quieto Vengo de comarcas lejanas Y sin términos Llevo sobre mis hombros Soledades sin nombre Y en mis lacios cabellos Silencio de los campos Me siguen grandes sobras De ávidos caranchos Bien Acá tenemos ya la mezcla ¿Verdad? Del verso librismo Característico de su época En el que lentamente Se van Incrustando elementos Formalistas La reiteración Los ritornelos Como les gustan a algunos Llamar A lo que En realidad Es anáfora O Muletillas O O cosas por el estilo ¿Verdad? En cada uno De sus poemas Álvaro Bayo Demuestra una sabiduría Que pocos le atribuirían De antemano Es como que La mujer Que se lanza Al campo De la política Estuviera En un plano totalmente Ajeno A la cosa artística Y fundamentalmente A la cosa literaria Y yo he encontrado Que no es así Claro En realidad Es como que Hay una caja fuerte Sí, sí Donde esos personajes Públicos Mujeres especialmente Guardan Sus Inspiraciones Y sus poemas Con una especie De fricción Secreta Claro Es que yo te estaba Escuchando atentamente Y este poema De la angustia Es como que Esculpiera Hiciera Como si fuera Una estatua La angustia Pero hecha Con una Igual que hizo Con el tema De la vejez Pero la angustia Representada En forma Exquisita Exacto Está lleno de vida El poema Sí, sí, sí Todos los poemas Están llenos de vida Sí, sí Como que la fuera Esculpiendo Exactamente Verso a verso Hace un retrato Magnífico Tiene una gran habilidad Para retratar De manera Sensual De manera Que la gente Te conquista Verso a verso Estrofa a estrofa Te va conquistando Y lo que decíamos Da ganas De llegar a la vejez Así O de angustiarse De esa forma Si produce Estas bellezas Obviamente que sí Yo estoy convencido De que el poeta Tiene que ser Siempre un seductor En el mejor sentido De la palabra El poeta Tiene la obligación De intentar seducir A quien lo lee Esta señora Sin duda alguna Lo logra O al menos A nosotros dos A nosotros Pero yo No he encontrado Gente Que se sienta Indiferente Frente a la poesía De Alba Rubá Le gusta más Le gusta menos Pero nadie Queda indiferente Bueno eso es importante Si es fundamental Vamos a hacer Una breve pausa Y continuamos Luego de la pausa Aquí junto a Nelson Guerra Descubriendo A esta maravillosa Poeta nuestra Alba Ruballo Acá el vecino nuestro Que escribía La columna De Nelson Guerra En Vivencias Continuamos con Nelson Guerra Descubriendo Descubriendo Alba Ruballo Esta maravillosa Poeta nuestra Vas a seguir Compartiendo Algún poemita más Si Yo quiero ahora Pasar A la última etapa Aquella En que La poeta Se sintió Conmovida Por los sucesos Por toda la problemática De una época Oscura Y muy injusta Y leer Este poema Llamado La mujer de Juan Donde ya Asoma La necesaria Dureza Con que Hubo que enfrentar Aquel momento Y está dedicado A las madres De Plaza de Mayo Se llama La mujer de Juan Y dice A las mujeres De Plaza de Mayo Y le dieron A la mujer Dos alas de águila Para que volase Sobre la serpiente Del desierto Cita de Apocalipsis 12 y 14 Allí Está el monstruo Siempre En pleno día Más en la noche Es el antidios Una medusa Moflenta Insaciable Irracional Convive Con nuestro pánico Gigantesca Magnolia Carnosa Triturante Con su olor A muerto Su abrazo Largo Contrictuante Juan la vio El dragón Escarlata De siete cabezas Tres cuernos Y además Persigue a la mujer Con dolores De parto Va a dar a luz Matará a su hijo La mujer de Juan Es invencible No lo voy a explicar No lo voy a explicar No lo quiero explicar No, no, no Porque esto se tiene que sentir El que vivió la época Sabe a qué se refiere el poema Pero más allá de la historia Pero más allá de la historia Está esa ecuación Como todas las ecuaciones Se verifican en distintos problemas ¿Verdad? Es una fórmula Y eso se aplica A muchísimos momentos De nuestra historia Y ojalá no se apliquen A ningún momento De nuestra historia futura Porque hay cosas Que no tienen que volver a hacer Y yo te quiero dejar a ti Porque tú Tienes un poema Que te gusta mucho Y te pediría Que cierres tú La audición Con ese poema Ha sido un inmenso placer Como siempre Nelson Yo lo voy a leer Y si nos da tiempo Capaz que vos podés hacer Alguna recreación De esto que voy a leer Bueno, con gusto El poema se llama Se titula El país Que no quiero nombrar Allí en profundidad En el mirar distante En el andar pausado Galopeándome Galopeándome las sienes Como un pensamiento De las manos Y en el temor secreto De los huesos Pensamiento tenaz Premonición oscura Que vivo tercamente Resignada Armando en despedida Toda cosa Besando el aire Hundiéndome En toda claridad De la mañana Quemándome Mis vigilias Noche a noche Y bebiendo Mi llanto Gota a gota Devorando caminos Arboleadas Siguiendo viaje De nubes volanderas Y el canto De este mar Sus ruidosas gaviotas Las calles olvidadas Los muros florecidos Los plátanos quemados Por el viento Un pedazo de cielo En mi ventana Las remotas Candelas De la tarde La eterna Hechicería De la luna Mis nuevas bodas Con las cosas viejas Mis viejos sueños En encuentros nuevos Vivo y sé Bien Que voy muriendo Vivo y tan solo Tu apretado abrazo Me puede sostener En este miedo En este desolado pasar En el que cada paso Me acerca a los linderos De cipreses De ese lugar No quiero nombrar Porque su nombre Tiene toda la angustia De mi sangre viva Que ama Arboledas Caminos Las ventanas abiertas A los cielos Las casitas perdidas Entre los pinos El arenal Al viento Las rocas Las marinas rías Y este último regreso A mi tejado Vieron en nidos Y en rumor Las golondrinas Hermosísimo poema Te dije que era precioso Es hermosísimo Bueno, mirá Yo la verdad De las cosas Andrea Me alegra mucho De que Te haya seducido La poesía De Álvaro Rubayo Ya somos dos Somos dos Yo creo que Somos unos cuantos Y capaz que a través De esta Deleter Logramos Que se haga justicia Una reedición Sí, que se haga justicia Que la gente la lea La lea Que aprecie su poesía De esta mujer Que tanto tuvo que ver Con la historia De todos nosotros Claro De alguna manera Nos tocó a todos Es maravilloso Yo te lo agradezco Viernes a viernes Lo que haces en este espacio De recordar Tantos poetas Y escritores Ilustres Nuestros Que a veces Quedan oxidados En el tiempo Olvidados Y realmente Agradecértelo Porque es maravilloso Poderlos descubrir Y además Con ese toque Que tenés vos De ver Con esa lupa Te diré Con esa lupa De cariño Con los que Nos traes a todos Ha sido un inmenso placer Nelson El placer ha sido mío Y nos vemos La semana que viene Nos veremos El próximo viernes Con muchísimo gusto Decirles a la gente Que tenga un excelente Fin de semana A Mirta Un beso Y un abrazo enorme Que pase un muy feliz Cumpleaños Con mucha salud Y mucha felicidad Le mandamos desde acá Muchas gracias En nombre de ella Y también en mi nombre Bueno agradecemos a todos Nos encontramos Vivencias Vivencias Vivencias